Jorge Rodríguez, el hombre del diálogo, el hombre del concierto del 31 de diciembre. Adelante, Jorge, buenas noches. ¿Cómo está, presidente? Yo no sé si usted se recuerda, pero fue en diciembre del año 2008. Yo recibí un día de diciembre una llamada suya, de la primera competente, en aquel momento era nuestra presidenta de la Asamblea Nacional. Y me plantearon que sería muy bonito recuperar la tradición caraqueña de recibir el año nuevo en la Plaza Bolívar. Era una tradición que había sido entrada desde los años 60 y que era una tradición que atravesó todo el siglo XIX y parte del siglo XX caraqueño. Que los caraqueños iban, se emperifollaban y recibían el año con las campanadas de la catedral en la Plaza Bolívar. Esa idea, que fue una idea suya, así lo digo porque es la verdad, en este diciembre del 2008, pues iniciamos. Y en el diciembre del 2008, todos estos años, 2009, 10, 11, 12 y hasta ahora, en el año 2016, se ha venido manteniendo la tradición de recibir el año en la Plaza Bolívar de Caracay. Y se ha convertido en la referencia y muchos televisores caraqueños, por lo general de Venezolana de Televisión y de TV, reciben el año con las 12 campanadas de la catedral, porque son cada vez unos conciertos cada vez más de mayor nivel. Y bueno, hay que decirle, el apoyo que usted proporcionó para la realización de ese concierto nos va a permitir tener un cartel excelente, excepcional, de la misma calidad que tuvimos en el Suena, Caracas. Vienen artistas internacionales invitados, van a estar Tito Rojas, que es uno de los más grandes exponentes de la salsa en el mundo entero. Y viene también Ismael Miranda, que todavía se mantiene con una fuerza increíble, estuvo en Suena, Caracas, e hizo estremecer la Plaza Ibarra. Bueno, te felicito, Jorge. Vamos a continuar en todo este espíritu de alegría, estimulando la cultura. Fiesta de Suena, Caracas fue un fenómeno. Fueron varios millones de personas a ver los mejores artistas de todas las formas musicales. Yo vi el concierto, por ejemplo, de un artista que me impresionó, Farruko. No Farruko VI, que también impresiona. Farruko, un puertorriqueño. Impresionante. Impresionante. Eso, mira, no cabía un muchacho ahí, un joven, y de todas las edades. Impresionante. Un poco duro algunas de sus letras, ¿no? Sí. Pero, porque él canta track. Además del reggaetón, canta una versión que se llama track, que es un reggaetón duro. ¿Tú lo sabías, Ernesto? No, presidente. Te estoy bien, compadre. Te estoy tubiando. Te estoy en todo. Sí. Fue uno de los que me impresionó de tantos que vi, ¿no? Fue un éxito. Suena Caracas, Jorge Rodríguez, ¿verdad? Sí, presidente. Miren, más de un millón seiscientas mil personas estuvieron en la Plaza Diego Ibarra viendo los conciertos que se realizaron durante ocho días. Pero, además, tuvimos actividades en teatro, en el Jardín de los Primeros Pasos, en el Parque Hugo Chávez, actividades de formación. Realmente, solamente en la Plaza Ibarra, más de un millón seiscientas mil personas. Yo estaba allí el día que Farruko tuvo su concierto y tuvo unas palabras maravillosas para el pueblo de Caracas y para el pueblo de Venezuela. Nos llamó a la hermandad, nos llamó a la paz y dijo que hay artistas que hablan mal de su país y que no se atreven a plantarse en la plaza, en este caso a la Plaza Ibarra, para cantarle a su pueblo. Es decir, una especie indirecta hacia aquellos que prefieren sumirse en la angustia, en la amargura, en hablar mal de Venezuela. Pues él vino aquí y dijo, yo sí vengo a cantar al pueblo de Venezuela porque es un pueblo hermano y me llevo el corazón del pueblo de Caracas, en el pueblo de Venezuela. Fue una cosa excepcional. Y para este 31, además de estos artistas internacionales que estamos invitando, presidente, vienen los mejores exponentes de la gaita de Venezuela, los mejores grupos de salsa, la Dimensión Latina, la Big Band de San Agustín, los soneros del 23 de enero, Martín Mata y su parranda. Realmente vamos a tener de los mejores exponentes en todos los géneros venezolanos y los dos grandes, Tito Roja y Ismael Viral. Excelente, Jorge. Mira, estoy aquí, tú sabes, mientras tú hablas yo empiezo a curucutear las redes y me meto en Twitter. Y tengo aquí en mi mano, para que ustedes sean testigos, mira, un mensaje, ¿no?, de Leonel Ruiz. Y cuando abro aquí, el primer Twitter que consigo, es un Twitter que acaba de enviar Leonel. Leonel, llegaste por los dos lados a la vez, compadre. Leonel Ruiz, compositor, creador, poeta, cantante y pelúo. El pelúo de oro se ganó este año. De plata, por el color. Leonel, ¿verdad? ¡Los tres días! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias!